Los Igualados en Vivo, mi amigo Javier Ríos Junior, esta canción se llama Bajo Mil Llaves No pertenezco al mundo donde vives No sé y eso me causa gran tristeza Tú vives sin custar en la fortuna No vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte, ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Rendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones El sol y la esperanza son eternos El odio y el amor son compañeros Tú puedes presumir de mil amores Yo puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte, ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagros Tú miras el amor según su monto Le niegas el valor a las pasiones Rendido en esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Tú la tienes toda por eso te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera, de cadera Tú la tienes toda por eso te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres y mujeres Todos los hombres y mujeres golpean Ven a la calle y te piropean Tú les contestas o les coqueteas Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vean Date la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita como lo menea Menea, menea Tú te ves buena Tú te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Goza, goza Goza, goza Goza, goza Tú te pones type y te ves buena Pones esa mini y te ves buena Vas para la playa y tú te ves bien buena Pon ese bikini y tú te ves bien buena Partas del tráfico porque eres buena Hombres se matan porque te ves buena Dedicada muy especialmente para toda la raza de Riverside De parte de los compas para la Yeddy 69 Báílalo mija y esto se baila así mira Y esto dice Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes todo por esto te ves buena Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por esto te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena ¡Vámonos! Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré Música... Te vi pasar como una niña, porque enteras, amada mía Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré Soy la envidia de los hombres, deseo de las mujeres, el más solicitado En mi barrio se pelean, todas las mujeres me quieren a su lado Ando a la última moda, me he visto peino muy bien perfumado Mi zapato moccasín, mi traje dominguero, muy bien almidonado A mi paso se oye el murmullo, ahí va un cuerpo el perro De mi pueblo soy el perro De mi pueblo soy el orgullo, ahí va un cuerpo el perro Con mi caminar bailando, ahí va un cuerpo el perro Artista y deportista, ahí va un cuerpo el perro El atletico del Madrid, despidió a Hugo Sánchez Por el perro Solo volvió al barcelona, lo miró Maradona y llorándole gritó Cuco, eres perro Eres perro Cuco Cuco, eres perro Eres perro Cuco Y bailando Y bailando Cuco Y Carracho Se acercaba Y Era un camión de bodega y puesto y junto a nosotros detuvo su marcha Música Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora donde sigue usted nos puede llevar Música Somos de secreto y vamos a Santa Marta y de favor le pido cuanto nos va a cobrar Música Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos esta recara una rebajita y por fin le tumbo quinientos pesos Música Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, que Briancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, que Brian Barbosa nunca nos pagó Música Y un saludo para mi compadre Adrián Música Música Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora donde sigue usted nos puede llevar Música Somos de secreto y vamos a Santa Marta y de favor le pido cuanto nos va a cobrar Música Y el señor le contestó, a usted le cobro dos mil pesos esta recara una rebajita y por fin le tumbo quinientos pesos Música Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, que Briancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta, que Brian Barbosa nunca nos pagó Y de jalao Y de jalao Si Que mi mascota Y se salió Y se salió Y se salió Y de jalao Y se salió Ay hola que tal a todas las mamitas Todos aportados a morenas y huevitas Y toda la racita bailando y bailando Y supipiripam cantando y tocando Hola que tal, hola que tal Una niña bonita me invita pa' cine en la criatura Me dice ay no mandate me rimes Hola que tal, hola que tal Ay dice que yo y tengo cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Dice que papi tiene cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola que tal, hola que tal Ay hola que tal mis chiquititas como están Hola que tal, hola que tal Ay con el perro, 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 lero, lero, lido, la Hola que tal, hola que tal Chiquitita bonita ya llegó papá Hola que tal, hola que tal, hola que tal Un policía que es nudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es nudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró ¿Quién saben esta noticia? Los padres fueron a ver el juez Y junto con periodistas les preguntaron que como fue Mandaron traer al mundo Yo oí a usted lo que yo escuché Mandaron traer al mundo Yo oí a usted lo que yo escuché ¿Por qué los de todos? ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué los acusan? ¿Cuál es el delito? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebeldones Ahí viene el mudo Esos periodistas Ahí viene el mudo Y los de secreto Ahí viene el mudo Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es nudo A la cárcel se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Ya saben esta noticia Los padres fueron a ver el juez Y junto con periodistas Les preguntaron que como fue Mandaron traer al mundo Yo oí a usted lo que yo escuché Mandaron traer al mundo Yo oí a usted lo que yo escuché ¿Por qué los de todo Estaban haciendo ¿De qué los acusan? ¿Cuál es el delito? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebeldones Ahí viene el mudo Esos periodistas Ahí viene el mudo Y ese Urielito Ahí viene el mudo Caminando por la calle sin parar De arriba abajo De arriba abajo De arriba abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, oye, oye ¿Por qué mis papás ya traen, compadre? A ver, a ver, a ver ¿Cómo andan? Mira Oye, respeta, Jessy ¿Qué está pasando? ¿Los muchachos? Mira nomás ¿Cómo andas con los ojos pelones, Homero? Este jale no está bueno, compadre ¿Qué está pasando aquí, compadre, Jessy? Compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Lo que pasa es que andamos de parranda De parranga, de parranga Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 orden, orden Otra vez Oye, pues que pinche, pues que es eso hombre, respete muchachos La gente nos está sintonizando en vivo ahí en el YouTube Mira nomás el otro como anda, tomate el sombrero montado Yesi, que está pasando compadre otra vez Compadre, pues como te digo compadre Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda, de parranda, de parranda Lo que pasa es que andamos de parranda, de parranda, de parranda ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella, que en la ve tan presumida, si anoche baile con ella, bailando esta tamborera en las playas de Marbella, bailando esta tamborera en las playas de Marbella. Ella en la playa y yo al lado de ella, ella en la playa y yo al lado de ella, ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella, que en la ve tan presumida, si anoche baile con ella, bailando esta tamborera en las playas de Marbella, bailando esta tamborera en las playas de Marbella. Ella en la playa y yo al lado de ella, ella en la playa y yo al lado de ella, que en la ve tan presumida, si anoche baile con ella. Música Siempre que paso por tus canciones, me dicen tus hermanas, me dicen que no me voy a ir. Música 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 A mi me gustan gorditas, pero que estén redonditas, porque en tiempo de frio, porque en tiempo de frio resultan mas calientitas, pero todas son bonitas, pero todas son bonitas, pero todas son bonitas, pero todas son bonitas. Música 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 Ahora si se cruzaron la barba, con esa merda de la minifalda, no deja nada para la imaginación, cuando se agachan se le mira hasta la espalda, tengo una novia se llama Reinalda, ella también usa su minifalda, y cuando pasa compadre del alma, le juro que hasta la lengua se me escalda, le canto así. Música Música Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda, que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda, Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda, que cuando bailes el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda, Música 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 Con esa moda de la minifalda Es un problema poderse agachar Al levantar una cosa se sienta Como helicópteros al aterrizar Tengo una novia, se llama Reinalda Ella también usa su minifalda Y cuando pasa, compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escala Te canto así DJ del Real Quítate tu cumbión Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Le canto así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Que cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifal Y cuando bailas el cumbión Y cuando bailas el cumbión Cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da tus giguitas Yo sé que el amor es como una flechita Que se mete al alma que da tus giguitas Y yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Si yo quisiera ser como esa flechita Pa' meterme al alma de las muñequitas Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y yo conocí a Poncho y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flechita Esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con eso chiquito te pones mi muchacha Así es poner de punta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lago Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Sansa y una chela nos echamos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Sansa y una chela nos echamos el domingo Ándale güerita no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos chiquetes tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lago Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Sansa y una chela nos echamos el domingo Ojalá y te animes a tirar un rol conmigo Porque de hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá y te animes que pierdas un poco el miedo Sansa y una chela nos echamos el domingo Ándale güerita no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar ¡Suscríbete al canal! Oye mi amor siempre pasa lo mismo Siempre quieres que te diga que te quiero Me preguntita que tampoco nunca falta Que tan grande es mi cariño y si es sincero Pero ahora mi amor yo a ti te pregunto Que me digas cariñito lo que sientes Si te gusta que te besen mis pasitos A escondidas o delante de la gente Si te gusta es que tengo buena suerte Y te encanta la manera de quererte Cuéntame 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 si te gusta como te amo Cuéntame 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 si mis besos te emocionan Cuéntame 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 si estoy lejos tu me extrañas Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si de amor me tienes ya DJ del Real De Jalapa Veracruz Oye mi amor, siempre pasa lo mismo Siempre quieres que te diga que te quiero La preguntita que tampoco nunca falta Que tan grande es mi cariño y sea sincero Pero ahora mi amor a ti te pregunto Que me digas cariñito lo que sientes Si te gusta que te beses despacito La escondida sobre el arte de la gente Si te gusta es que tengo buena suerte Y te encanta mi manera de quererte Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si te gusta como te amo Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si mis besos te emocionan Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si estoy lejos tú me extrañas Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si de amor me tienes ganas Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si te gusta como te amo Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si mis besos te emocionan Cuéntame, cuéntame, cuéntame Andando yo por la playa Me encontré una mulata Andando yo por la playa Me encontré una mulata Me dijo, le vendo un coco Le dije, quiero papaya Me dijo, le vendo un coco Le dije, quiero papaya El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea de una tejanita Que sea de una mexicana Las mexicanas son lindas Pero también las tejanas La mujer que a mí me quiera Me tiene que dar papaya Y ay, ay, mamá, chencha Yo quiero más Así que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar A rebanada por rebanada Andando yo por la playa Me encontré una mulata Andando yo por la playa Me encontré una mulata Me dijo, me vendo un coco Le dije, quiero papaya Me dije, me vendo un coco Le dije, quiero papaya No quiero coco rallado Tampoco piña colada Ni pulpa de tamarindo Tampoco una limonada No quiero esa cosa fresca La fruta de temporada Besito de mi morena Que me saben a papaya Ay, ay, mamá, chencha No quiero más Así que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar De rebanada por rebanada Siempre que yo paso por tu casa Sale tu mamá muy enojada Me dice que yo soy un borracho De esos que no sirven para nada De pronto sale por ahí mi sueño Con la mano acerca de la cintura Me dice que me vaya borrando O me mandara la cintura Y agua salía en el puñado Tirándome de pedrada Me enseña un dedo de la mano Y me tira unas patadas Bórrale, que bórrale, que bórrale Záfate, que záfate, que záfate Bórrale, que bórrale, que bórrale Záfate, que záfate, que záfate Tú no te me apures mi güerita Sabes que yo te quiero a la buena Aunque no me quiera tu familia Tú te irás conmigo aunque no quieras Pronto súbete a la mamalona Que ahí viene tu papá con el tío Nacho Se me quedan viendo medio gacho Se me seque y andan bien borrachos Y otra vez viene el puñado Con los ojos bien colorados Me enseña un dedo de la mano Y me gritan muy enojado Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Bórrale que bórrale que bórrale Záfate que záfate que záfate Tú me conquistaste con un solo beso Y me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces sabes que por eso Te amo desde entonces sabes que por eso Te encontró una tarde a salir de misa Te encontró una tarde a salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Tú me recibiste con una sonrisa Ese saborcito Era mi continuo ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Estabas comiendo una granja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Y eso Era mi compañero ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Estabas comiendo una granja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Ahorita de melón, me chupo tu boquita, ahorita de melón Te ando buscando amor, porque no estoy tranquilo No aguanto el dolor, me estaré sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú, de nuestra despedida Espero que también estés arrepentida Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca de a tu lado Tal vez sea necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto No voy a relacionarlo Deja la paveración Por ella evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas en lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Puro sabor Puro sabor Sí Tal vez sea necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por ella y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas en lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas en lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Corena de mis amores Yo te canto con el alma Para verse así cantando Mi pecho encuentra la calma Mi pecho encuentra la calma Para verse así cantando Mi pecho encuentra la calma Pero por qué te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste no solo No más te recuerdo y lloro Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero por qué te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste no solo No más te recuerdo y lloro Música Mis ojos mueren por verte, mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera, yo nací para adorarte Pero porque te bajaste mi vida, dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo, nomás te recuerdo y lloro Ya a las ocho de la noche, para baile se fue sola A las seis de la mañana, no se le veía llegar Que papá muy enojado, ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busque con la abuela, la buscaron y no ha ido Que la busque con su tía, ya llamamos y no está Llámene a la policía, hay que escárnalo Dios mío Empezamos a buscarla por allá y por más allá Ya a las once de la noche, para baile se fue sola Ya a las seis de la mañana, no se le veía llegar Era el papá muy enojado, ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busque con el odio, desde ayer que no la mira Vayan pues con sus amigas, no la miran desde ayer El papá salió a la calle, no debe ser una locura Le robaron a su niña, ya mejor ni quiero ver Y anda enojado el viejo Oye, nada más hueco Déjela Está dormidita, hombre Déjela que derroba la niña Oye Y ráscale, Mariano Acá altura donde andamos, en mi cuarto bien dormida Si no andamos en el baile, decidí mejor no ir Pero yo te vi arreglada, medio gripa y calentura Y por qué no me avisaste, por qué no pasaste a dormir Y a tu padre fue a buscarte, en mi cuarto no he salido Tu papá no lo sabía, pobrecito de papá Él pensó que se había sido, que le avisen que no es cierto No sabemos dónde ha ido, sabrá yo dónde andará Que la busque con el abuelo, nos buscamos y no ha ido Que lo busque con la tía, que llamamos y no está Llamen a la policía, hay que escándalo Dios mío Empezamos a buscarlo por allá y por más allá Esa muchacha es la mujer más sensual Pero oh decepción, no me dale en la mano Mi fama de ella es de campeón semental Es un cuento de amor, cada vez más lejano Cuando ella espera a su principio azul Me prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un tonto y ella es otro cantar Lloro y percuro, que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano Recortada de un póster o sacada de un guión Ella se siente bordada a mano Descendida de un cuento o sacada de por ahí de una canción Esa muchacha es la mujer más sensual Pero oh decepción, no me da ni la mano Mi fama de ella es de campeón semental Es un cuento de amor, cada vez más lejano Cuando ella espera a su principio azul Me prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un tonto y ella es otro cantar Ya juro y percuro, que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano Recortada de un póster o sacada de un guión Ella se siente bordada a mano Desprendida de un cuento o sacada de por ahí de una canción Cuando ella espera a su principio azul Me prohíbe tocar toda su anatomía Yo soy un tonto y ella es otro cantar Ya juro y percuro, que jamás va a ser mía Ella se siente bordada a mano Recortada de un póster o sacada de un guión Ella se siente bordada a mano Recortada de un póster o sacada de un guión Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo de agos y sabrosito Se bailó muy cerquita y muy galito Vamos ya a arreglarlo muy caíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo de sabroso Tongo, 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 tongoñaito Lo bailo en la escuela, por supuesto que en el baile, lo bailo en el coche, DJ del Real de Jalapa Veracruz. Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo pedagoso y sabrosito, se baila al solito y pegadito, vamos ya a brincarlo brincaíto. Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo que sabroso es. Tongo, 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 tongo niahíto, tongo niahíto, tongo niahíto. Y lo bailo en la calle, lo bailo en la playa, por supuesto que en el baile, lo bailo en la escuela. Tongo, 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 tongo niahíto, tongo niahíto, tongo niahíto. Tongo, 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 tongo niahíto, tongo niahíto, tongo niahíto. Tongo, tongo, tongo niahíto, tongo niahíto, tongo niahíto. Y lo bailo en la playa, lo bailo en el coche, por supuesto que en el baile, lo bailo en todas partes. Tongo niahíto. Tongo, 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 tongo niahíto. Gracias.